en el mundo todavía tienen una larga carrera por terminar con la crisis sanitaria, pero que es el principio del fin de la pandemia. Estuvo acompañado del secretario de salud, entre otros funcionarios. Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas y por eso decimos que tenemos esperanza y estamos hoy muy contentos y mañana que empiece la vacunación, pues más contentos vamos a estar.